La Biblioteca Palafoxiana se crea en 1646, en el corazón de los colegios de San Juan, San Pedro y San Pablo. Aunque la primera donación es de Juan de Palafox y Mendoza, la idea de colocarla ahí fue del Obispo Fabián Ifuero, siendo su principal promotor. A partir de 2005 es declarada por la UNESCO como Memoria del Mundo, ¿por qué? Es la única en Latinoamérica que resguarda no solo 45.000 libros de diferentes materias, el acervo original, ese orden original desde el siglo XIX se guarda. También es una de las primeras que se buscaba que fuera pública. Esta es una biblioteca de salón, parecida a la de la Universidad de Salamanca en España. En su acervo se encuentran libros teológicos, de ciencia y de historia, por lo que... El libro más antiguo es de 1473, son los nueve libros de la historia de Herodoto. Alrededor hay de 45.000 libros, es una colección muy vasta, era una biblioteca escolástica, es considerada dentro del escolasticismo la corriente filosófica del mundo, que enarbola mucho ideas de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. Y la importancia de la colección es que es una biblioteca mundial, tiene temas de toda la índole. Hay nueve incunables, uno de ellos es Las Crónicas del Mundo de Hermann Schedel. También tenemos el libro de Vesalio, de Andrés Vesalio, de Humani Corporis, que es un libro sobre anatomía. Tenemos libros sobre Filipinas. Los libros de Atanasius Kircher, que era jesuita, sobre el mundo de aquel tiempo, el mundo subterráneo, la arqueología, etc. También tenemos libros que hablan de física, de botánica, tenemos obras de Newton, Isaac Newton, de Copérnico. Tenemos a Clavio, que era un matemático muy importante de aquel tiempo, etc. En 1861 se convirtió en propiedad del gobierno mexicano, que la vendió un francés. Por fortuna, la biblioteca sobrevivió intacta, incluso a los desmanes revolucionarios de 1917. Y en 1999 comienza una nueva etapa en la historia de la biblioteca. Con el sismo, pues, el techo, lo que es el tercer piso, sufren muchos daños. Entonces, se tiene que repensar, no solo ya en preservar cada libro, sino en hacer una restauración de todo el recinto. Y lo que da también origen a un proyecto que se llamaba Palafoxiana del tercer milenio. El proyecto como en tres etapas, ¿no? Tanto en su acervo, que es la catalogación de todos los libros, en su restauración de la estantería y se da a conocer al mundo. A partir de ese proyecto, se ha descubierto que los libros están acomodados en un sentido de lectura. También que el mobiliario es el original, incluso las filacterias y el fascistol del siglo XVIII. Sin embargo... Es una biblioteca que, a pesar de que tiene un acervo antiguo, pues, sigue viva, porque está también abierta a los investigadores que siguen indagando en cuestiones del conocimiento humano. La biblioteca es actual, no es antigua, como dicen. O sea, todo lo que tiene ella son las bases del pensamiento moderno. O sea, todo lo que tiene ella son las bases del pensamiento moderno. O sea, todo lo que tiene ella son las bases del pensamiento moderno. O sea, todo lo que tiene ella son las bases del pensamiento moderno.